Música Quiero mandar la cervecita para encantar desde el lado Para encantar desde el lado, es buena la cervecita Es buena la cervecita para encantar desde el lado Para encantar desde el lado, la buena la cervecita Yo prefiero un textilita, que lo se colpa lo echado Que lo se colpa lo echado y hasta los panzos de gita Derrete, 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 derrete Música Ya se está acabando el día Ya se viene el temporal Ya se viene el temporal Se está acabando ya el día Se está acabando ya el día Ya se viene el temporal Ya se viene el temporal Se está acabando el día En una forma cabal, dedico mi melodía a los amigos de textual, especialmente a la familia Díaz. Esto en esta fiesta, con los huastecos unidos, aquí en esta bella fiesta. Aquí en esta bella fiesta, con los huastecos unidos, aquí en esta bella fiesta. Y pondré sobre la mesa, aunque sea prohibido, que me compren una cerveza y lo tomo escondido. ¡Querra qué! ¡Querra qué! ¡Querra qué! ¡Querra qué! A ser buenos muchachos, a ser buenos muchachos, estamos comprometidos. Estamos comprometidos, a ser buenos muchachos, a ser buenos muchachos, estamos comprometidos. Yo soy un hombre de rancho, de los Huastecos Unidos, un aplauso para su ancho, viene de Estados Unidos. ¡Querra qué! ¡Querra qué! ¡Querra qué! ¡Querra qué! ¡Querra qué! Con mi violín en la mano, hoy me pongo a tocar, hoy me pongo a tocar con mi violín en la mano. Con mi violín en la mano, hoy me pongo a tocar, hoy me pongo a tocar con mi violín en la mano. Yo soy un buen ser humano, también soy a todo dar, un aplauso victoriano, se arrancó a bailar. Que reque, que reque, que reque, que reque. Que reque, que reque, que reque. Yo les muestro mi arco, lo compré en la primavera, lo compré en la primavera, les muestro yo mi arco. Yo les muestro aquí mi arco, lo compré en la primavera, lo compré en la primavera, los estresos y los arco. A tocar yo no me aplaco, ni le toco a mi manera, un saludo para Marco, que toca la guapanera. Que reque, que reque, que reque, que reque. Yo les muestro aquí mi arco, lo compré en la primavera, lo compré en la primavera. Que reque, que reque, que reque, que reque. Que reque, que reque, que reque. Que reque, que reque. Que reque, que reque. Que reque, que reque. Que reque. Que reque. Que reque, que reque. ¡Bravo!